No son imágenes rodadas en Hollywood, sino captadas por una cámara de vigilancia en el cantón de Turgovia. En junio pasado, un hombre enmascarado atracó la tienda de una gasolinera en Altnau y se dio a la fuga con varios miles de francos. El autor sigue en libertad. Por el momento, la búsqueda no ha llegado a buen puerto, por lo que las autoridades cuelgan el video en Internet. Internet nos permite distribuir estas imágenes de forma rápida y amplia. Hoy todas las generaciones utilizan Internet y si la red nos conduce a una detención rápida, este es sin duda el método más eficaz. Y el método ha sido un éxito en Turgovia. Tras divulgar estas imágenes de una pelea en la estación de Kreuzlingen, se multiplicaron las llamadas. Las experiencias son muy positivas. Colgamos en Internet el video de la pelea en la estación y dos horas después ya teníamos las primeras pistas concretas de quiénes estaban implicados. La misma tarde y a la mañana siguiente los detuvimos. Pero este nuevo método de búsqueda preocupa al experto en protección de datos. Hans-Peter Thür teme que lleve a detenciones equivocadas. Tienen que ser imágenes inequívocas, pues el acceso a Internet es universal. Siempre existe el riesgo de que una persona inocente se convierta repentinamente en blanco de una persecución policial. Por ello, considero que debe recurrirse con sensatez y moderación a este método. En varias ocasiones, Lucerna hizo públicos videos de hooligans con gran éxito. Se buscaban 13 sospechosos y se consiguió detener a los 13. Un caso de delincuencia en Basilea. El inspector jefe Marcus Meltzel sostiene que hoy Internet tiene un papel vital en la detección de un crimen. En marzo del año pasado, un joven fue apaleado cruelmente en un autobús de Basilea. Sufrió heridas graves. A los tres meses colgamos en la red esta secuencia captada por la Cámara de Vigilancia del autobús. Un día después detuvimos al primer autor y al día siguiente el segundo. La respuesta de la población fue increíble y nos sorprendió mucho. Nuestra sección cantonal de innovación y tecnología estaba desbordada. En el espacio de 15 minutos, más de 26.000 personas pincharon el video. Sinceramente no creo que la gente quiera implicarse en la búsqueda de los autores de cada mínima infracción. El riesgo es que si no lo tenemos en cuenta este método de búsqueda, pierda su impacto. Según Thür, crímenes como el robo de tarjetas o los hurtos no deberían figurar en Internet. La policía de Basilea ha lanzado ahora una caza en la beba a los hooligans que protagonizaron estos disturbios tras un partido de fútbol entre el Basilea y el Zurich en noviembre. En su opinión, no deben confundirse protección de datos con protección de los culpables.